La lluvia siempre para el sector este, mi población, es medio escaso por el tema de que, por ejemplo, por el terreno que es arenoso, generalmente se evapora muy rápido, se consume rápido el agua. Así que, bueno, esto es el... En cuanto a las obras que se están llevando a cabo en Conlara, ¿cómo está la situación? Bueno, con el tema de la pavimentación, está en su curso normal, o sea, en todo lo previsto, como se había planeado, están trabajando bien, se está haciendo un trabajo realmente bueno, porque, como conocen, como expliqué recién, la parte del camino, la base, generalmente no es muy aceptable, porque es muy ripiosa, arenosa, entonces se está haciendo un trabajo muy bueno, de que se saca ese terreno de base, se reemplaza por otro y ahí recién empiezan a trabajar. Así que, y bueno, allá en Conlara, en el pueblo mío, están haciendo el cordón cuneta, así que creo que estamos bien ya. El cordón cuneta y a posterior se hace lo que es el pavimento, ¿no? Exactamente, así es, lo único ahí nos tiene frenado por el tema del agua, que tenemos que hacer la cañería, porque si no, de lo contrario, tenemos ahí un caño que está en... que va por el medio de la calle y, bueno, son cuatro pulgadas y, bueno, no lo queremos dejar abajo, porque después de las conexiones va a ser imposible después otra conectar y por cualquier cosa que pasa, así que ahí hemos previsto, ahí con la gente de la empresa, hacer dos brazos así, que vayan por el costado, para que no tengamos problemas para las conexiones de los vecinos, porque generalmente el agua allá es un tema muy delicado y yo, de mi parte, la preocupación mía de cuando yo entré era solucionar el problema ese del tanto del agua, que tanto a veces teníamos problemas. El problema del agua es algo que está latente en varios municipios y comunes de la zona, ¿es la posible solución que se le puede dar dentro de poco también, a pesar de los trabajos que se vienen realizando con el pavimento? Sí, bueno, el tema del agua, yo tenía en la localidad de Los Romeros, un paraje, un problema de agua, pero por intermedio del ministro conseguí un tanque elevado que por tema de presión no le llegaba a los vecinos, así que con eso solucioné el problema de Los Romeros, y bueno, y con Lara también le puse un motor eléctrico, tiene clorinador, tiene todo, tape la cisterna, que era también un problema, así que el tema del agua, por decir, estamos en un 100%. En cuanto a esta hora del pavimento, ¿es el tiempo estimado de 18 meses? ¿Piensa que se va a llegar a cumplir con esto? Y yo, la verdad, no soy ducho en esta materia, pero por lo que yo veo, creo que vamos a andar, creo que en lo justo, así que por eso lo veo con gran inquietud y con mucha esperanza de que esto se logre lo más pronto posible, o sea, en el tiempo estipulado por la empresa. En general, entonces, ¿con Lara está bien? ¿Está todo en orden? Bueno, gracias a Dios, está todo bien, porque tenemos todo normal, todas las cosas, e inclusive vamos a pagar a fin de año las cosas y los aguinaldos, también que no es más o menos lo que corresponde, pero estamos tratando de abrir un poquito el juego, le damos a la gente, le vamos a dar las, por ejemplo, vamos a pagar el aguinaldo antes de Navidad y después le daremos el suelo antes de fin de año y también estaremos llegando a los empleados también un bolsito, así que creo que estamos bien.